de acuerdo vamos a comenzar con metal gear survive el juego que todo el mundo está esperando ok bueno ya en serio la verdad es que puede ser bastante divertido una vez uno lo entiende no voy a mentir la primera vez que jugué esto wow el problema principal de survive o por lo menos lo que yo estaba viendo durante esta beta eran los menús eran demasiados y nada explícitos especialmente con el nuevo usuario pero finalmente después de muchas horas y algo de paciencia puede comprenderlo y saben que es bastante entretenido ok antes que nada este juego es cooperativo así que todos los que quieran ser rambo son bienvenidos eso lo que serán todavía mejor premiado si deciden jugar con otras personas muy bien paso número 1 objetos absolutamente todo lo que ven lo pueden adquirir y van a necesitar tener todo lo que puedan para llevar al campamento todos estos son compartidos con el equipo así que descuiden no hay ningún problema no es que las otras personas les estén quitando recursos todo va para el mismo equipo algo muy importante para mencionar es que dependiendo de cuántas cosas llevemos con nosotros aumentará el peso algo muy importante para mencionar es que dependiendo de cuántas cosas llevemos con nosotros aumentará el peso en otro punto ya no podremos correr y si seguimos aumentando el peso después de otro punto apenas si podremos dar un paso así que sepan muy bien por cuáles recursos salen y cuántos realmente van a utilizar cuál es mi sugerencia antes de cada combate muy simple reúnan todo lo que puedan eso sí recuerden siempre es muy importante llegar a la misión preparado este no es momento para estar en la banca haciendo ítems ni armas ni nada de eso ya tuvieron que estar listos y al parecer mi compañero no hizo muy buen trabajo no importa vamos a ayudarle notaron ese agujero negro allá arriba bastante simple de qué se trata esto esporádicamente van a aparecer y van a salir enemigos de allí pero ocasionalmente también van a aparecer ítems que nos van a servir muchísimo puesto que son raros si así es aquí vamos a trabajar con ese medio de rareza entre más raro sea el ítem obviamente más útil nos va a ser no 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 Y armas a la derecha Al menos yo preferiría eso Y la barra de vida en la parte izquierda superior de la pantalla Créanme, después de un rato, aunque parezca cómodo O por lo menos yo lo tomo de esa forma Después de un rato va a ser un problema tratar de organizarse En especial por cómo está compuesto el control acá ¿Ven? Nada a esto me refiero Supongo que es cuestión de costumbre Pero a uno sí le lleva algo de tiempo acostumbrarse a ello No es intuitivo, digámoslo de esa forma Perfecto Ya vamos a comenzar con el combate Y podrán ver algo de acción en el Metal Gear Survive El cual me ha sorprendido bastante No voy a negarlo Me ha sorprendido mucho Ahora El mapa es su mejor amigo No lo subestimen Por una simple razón No, por cierto Algo muy importante que a todo el mundo se le olvida Incluyéndome Repotenciar el taladro ¿Para qué? ¿Ven en la parte de abajo? Tenemos que llegar a un rango S Porque la misión acá no es solamente terminarla Es hacerlo con estilo Es hacerlo en el máximo rango Puesto que así Recibiremos mejores premios Así que cada tanto tendremos que repotenciar el taladro Para que nos den más puntos ¿Cómo saber cuándo está activo? Cuando los números que vemos abajo Están en amarillo En el momento en el que se pongan blancos Como ahora Significa que necesita ser repotenciado Eso sí Necesitamos tener los puntos adecuados Para poder hacerlo Si es que eso tiene sentido Ahora Conforme vayan aumentando las olas Obviamente será incrementando la dificultad Tengan muy en cuenta Qué recursos van a usar al comienzo Y hasta dónde planean salir No es muy inteligente dejar la base sola Pero en esta primera fase Es una buena estrategia Lo que no es una buena estrategia Es estar en bikini Intentando cazar zombies Eso no sigan ese consejo Yo solamente lo estoy haciendo Por divertirme un rato Pero efectivamente Acá van a tener armadura Van a tener armas Todo va a tener durabilidad Ya van conociendo Cómo está desarrollado esto Ajá CQC Este fuego también lo tienen Y seguro notaron Que hay fuego amigo No se preocupen No les puede hacer daño Pero sí puede interferir con la estrategia Más adelante veremos un poco de eso Por ahora Primera ronda completada Tenemos todos los materiales El taladro está en un buen nivel Y con eso me refiero a más o menos una B Al final de la primera ronda Y para quienes necesiten Bueno Este es el momento para recargarse de municiones Recursos Y demás Ahora Con el inicio de cada nueva ronda Va a haber como una especie de objetivo especial Que va a caer en uno de esos agujeros de gusano Y de qué se va a tratar esto Tenemos que ir por esa cajita misteriosa Que de nuevo va a tener premios raros y exclusivos Que también nos van a dar más puntos A cambio de eso tendremos que dejar nuestra base Hay que saber quién se hace el héroe y va por él Y por otra parte Quién se queda Y defiende el perímetro Perd邱 Más 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 ¡Suscríbete! Al principio tantos menú van a ser bastante abrumadores Pero entre más jueguen, más se van a familiarizar con ellos Esperaría que para la versión final lograran simplificarlo De verdad que no es nada amable con alguien nuevo ¡Nada amable! Ahora, obviamente como dije antes, solamente son 3 rondas Y entre más vayamos avanzando No solamente habrán enemigos más fuertes como ya se habrán imaginado Sino que también vendrán desde más rutas Antes solamente venían desde 3 Luego vendrán de a 5 Luego vendrán de a 7 Así que es muy importante saber qué perímetro es el que estamos cubriendo Y qué recursos vamos a usar ¿Cómo comenzamos? Repotenciando el taladro No se les olvide, eso es muy importante si quieren un rango S Que francamente es a lo que todo el mundo debería apuntar No se les olvide, no se les olvide, no se les olvide Recuerden, no es nada inteligente salir en bikini contra zombies Pero es divertido No se les olvide, no se les olvide, no se les olvide Otra cosa muy importante muchachos No hay que ser el héroe acá La única razón por la que yo me estoy arriesgando tanto Es porque tengo un buen equipo Que nuevamente Está siendo calificado por su rareza Hay distintos tipos de machetes Hay distintos tipos de varas Algunas más débiles Otras más fuertes Es por eso que yo en este momento con tan poca armadura He podido lidiar con estos zombies Pero estando comenzando el juego No podría, ya me pasó Así que tengan mucho cuidado Sabiendo si quieren ser Rambo y los héroes del momento Si están bien equipados De nuevo Nadie más está repotenciando el taladro Me toca a mí Aunque a veces se me olvida Pero Obviamente vamos por ese super rango Por ejemplo ¿Vieron esto? De un solo golpe de aniquilé Porque esta es una vara rara Al principio tenía que darle como 5 De un solo golpe de aniquilé Y si es muy divertido Tengo un solo golpe de aniquilé ¡Gracias! 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 Y al parecer yo soy el único del equipo que lo está repotenciando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!